Si tiene la iglesia de Cochabamba el privilegio de recibir siempre a los superiores mayores y delegados aquí en Cochabamba ya es una tradición que eso se hace, por eso la iglesia local de Cochabamba también se alegra y les acompaña a la vida consagrada en este encuentro de renovación de, sobre todo diríamos así, de encuentro con el Señor y lo dicen además de prisa y es cierto porque esto nos urge encontrarnos con el Señor para luego dar a conocer a los demás por tanto auguro un buen encuentro que desde este encuentro pueda también aparte de expresarse la comunión con la iglesia local se pueda también expresar esta alegría y este encuentro fraterno que también enfrenta los desafíos que puede tener la vida consagrada y religiosa Si creo que es un llamado constante también de la vocación, del carisma, ellos mismos lo han destacado ahora con la eucaristía son carismas que enriquecen a toda la iglesia, uno de los carismas es justamente ser la voz profética en medio de este mundo y creo que todo esto nos tiene que ayudar a no solo renovar nuestra vocación sino también el ministerio o la misión que debemos anunciar a los demás la vida consagrada, la vida religiosa es una riqueza, es una gran diversidad y también evidentemente es aquella que debe anunciar a Jesús resucitado